Después de tantos engaños, después de tantos fracasos, indeciso y muy cansado, voy con esta soledad. Yo pensé que encontraría un amor en la ciudad. Pero todo fue mentira, allí solo hay falsedad. No quiero que las ciudades me envenenen con su ruido. Quiero ir, quiero alejarme del rencor y la traición. No encontré lo que buscaba en un mar de tanta gente. Me vistieron de fracasos. Malaya, desilusión. Quiero volver a mi pueblo. Quiero volver a vivir de mi terruño tan bello. Yo nunca debí salir. Gracias, muchas gracias y haciendo homenaje a los luchadores. Como fue el general Vicente Guerrero. Todos los que sabemos la historia, sabemos lo que realmente fue, fue don Vicente Guerrero. Voy a tratar de llevar esto que le hice a mi querido hermano Lucio Cabañas Barrientos. Se llama a la patria. La patria. Igual que había mis zapatas. Que la patria. La patria. La patria. Lo traicionaron vilmente. En la sierra del Guerrero. A Jabañas con su gente. El partido de los pobres exige su misma doctrina para salvar al obrero y a la clase campesina En Chinameca y Parra su recuerdo es incesante Saben que en el total ha muerto mi comandante En donde estabas Zapata que no le diste la mano y asesinaron a Lucio Aquel guerrillero hermano Debes saber Pancho Villa Tu pueblo vive solito No tiene quien lo defiendas Matar tu muchachito Francisco Villa en Parra Y en Chinameca Zapata Lucio allá en el total Dieron su vida A la patria A la patria Gracias Muchas gracias Que Dios los bendiga Gracias 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 Gracias